Música Hola Hola, buenas tardes Hola, ¿quién eres? Oye, yo tengo una preguntilla Sí, dime Si tú metes el libro de los récords guinés Y los metes todo en la turbomis ¿Se baten todos los retos? Pues seguramente sí Si quieres, inténtalo Vale ¿Y otra cosa? Sí, dime ¿Y si te tiras tú a una muñeca hinchable? ¿Con condón? ¿Para allá te lo estás tirando a pelo? Sí, claro Sí, 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 sí Aunque te tendrías que depilar Pero... Pero sí Vale, vale, vale Eso sí que te digo Eso sí que te digo que es verdad Vale, vale, vale ¿Y si van dos zombies hablando por la calle en varios idiomas? ¿Idiomas zombilingües? Si, tienen dos lenguas, sí Si no, no Vale, vale, vale Pues muchas gracias por las aclaraciones Tenía una gran duda Que me perturbaba estos días Pues nada, para eso estamos, tío Pues muchas gracias Venga, un saludo Adiós Hola Hola Oye Una pregunta Si tú metes el récord Guinness Y lo metes en la Turbo Miss Bate todos los récords Pues sí, sí Vale, era una duda así Que me estaba perturbando Estos días ¿En serio? Oye, y otra pregunta Si tú llegas a la nevera Y se te cae el zumo de naranja Concentrado ¿Se despista? ¿O sigue concentrado? No, que va No, concentrado no sigue No, ¿tú crees? Sí, seguro Y un fantasma ¿Es en chándal? ¿Es un espíritu deportivo? Sí 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 Vale, 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 vale Pues muchas gracias, tío Se van a aclarar las ideas Muchas gracias Adiós No Hola 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 Oye Una pregunta ¿Qué? Si tienes papelas Tienes pa' manzanas No ¿Por qué? Porque no tengo Si tú llegas a la nevera Y se te cae el zumo de naranja Concentrado ¿Se ha despistado O sigue concentrado? ¿Por qué me haces preguntas Tan complicadas? Una última pregunta ¿Y si Jesucristo tuviera Un hermano gemelo Serían clavados? Hombre Si no se porta mal ¿Qué? ¿Qué pasa? Si se porta mal Pues que lo clavan Como a Jesús Ah, vale Pues gracias No sabía yo eso También se puede buscar en Google ¿El qué? ¿El qué? Eh, lo, lo de Si Jesús tuviera un hermano Que Se clavarían Ah, vale Entiendo Oye, pero Si tienes papelas ¿Tienes pa' manzanas o no? Yo manzanas tengo en casa Ah, vale Ah, vale Pues que bien Pues a ver Que más Es que tengo Más dudas Jesús es la respuesta A todas tus dudas Madre mía Madre mía Si uno más uno Son dos La respuesta es Jesús Hay más pillado Pues más caído bien La verdad ¿Y tú eres cristiano? Yo de pura cepa Pues yo soy Messi Pero Cristiano de De las religiones Coño que me quieren matar Ayuda ¿Y un cristiano dice Dice esas palabrotas? Eh, yo creo que sí Que sí Porque luego te vas al cura Y dices Cura he pecado ¿No? ¿Tú has oído los rumores De que el cristiano Se va de Madrid? ¿Entonces? ¿Entonces te vas de Madrid? No, yo soy Del Barça Pero No dices tú Que eres cristiano Oye, oye ¿Qué? ¿Sabes qué significa La NBA? Negros bastante altos Hostia ¿Y tú eres cristiano, niño? Que hice la comunión Con 8 años Adí Con la Camisa Negros Hola ¿Qué hace cantando eso, niño? Arriba España Y viva Franco A tomar con tu Escuchemos Escuchemos Si Usted Oye Pero ¿Qué? ¿En serio No se No se Niño, niño Niño Si, lo sabes que si Amén Joder, ahora un puto guiri Niño, tu no eres cristiano, eh Que si Cago en la puta Niño, niño Lo que estas haciendo es pecado mortal, eh No, no, que luego voy a la iglesia y digo que he pecado y esas cosas Ah, y entonces ya esta, ya te limpias Si, curao pa toda la vida Pues vete, pues si te limpias vete Vete a la ducha, hombre Que va, que va Que hace frio Y yo que, ah, vale, ah, ya se Porque tu quieres que el cura te caliente, no? Eh? Tu quieres que el cura te caliente entonces, no? Claro, quiero la hostia sagrada Pfff, ahora lo entiendo todo Entonces te gusta que te de el cura, no? Te caliente el cura? Si Si, ahí Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo